¿Qué es el informe que hicimos analizando? Tenemos cinco colectivos conjuntamente, estábamos la colectiva XXK, el ODY, Ingeniería sin Fronteras y luego otro par de compañeras por suelto, Miren Evelinistáin y Ruth Pérez Lázaro. Está disponible en euskera, catalán, castellano e inglés. Y nos metimos al fregado de analizar los PERTES, es decir, estos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que son el vehículo fundamental por el cual se intentaban trasladar los fondos Next Generation EU al Estado español. Y nos metimos en ello no tanto por su significatividad, en clave efectivamente de herramienta de política económica, como decía Fito, sino porque nos parecían sumamente elocuentes de los PERTES de los fondos europeos y los fondos europeos a su vez de ese capitalismo verde digital que se nos viene, bueno, que ya está aquí, que ha llegado para quedarse. Eso sí, hay que decir que es un informe que hicimos antes de que cogieran ese cariz tan oliva o verde militar, es decir, antes de que sea militarizada, da mucho más el asunto. Entonces, esa dimensión es cierto que no está tan visible en los PERTES y, por tanto, no está tan visible en lo que yo voy a contar. Como supongo que sabréis, en el Estado se han aprobado 12 PERTES. El primero se aprobó en julio del 21, el del vehículo eléctrico. El último, en diciembre del 22, el de descarbonización industrial. El más grande es el de microelectrónica y semiconductores, por 12.250 millones de euros, que parecían muchos, pero comparados con el billón y medio, el billón y medio, perdón, de deuda pública, de la que se ve, no de la que no se ve, que nos hablaban ahora, no es nada, pero en sí moviliza y tiene capacidad de implicar cambios también en la matriz productiva, digamos. El más pequeño, el aeroespacial, 310 millones de euros. Nosotras miramos cinco que nos parecía que trataban con cuestiones que tienen que ver con dimensiones básicas del bienestar, es decir, con elementos que tienen que ser fundamentales en una futura matriz socioeconómica reajustada, por la que podamos apostar, pero organizados de una manera radicalmente desigual a como están ahora. Entonces, trabajamos el PERTE de energía, el de agroalimentario, el de salud, el de cuidados y el del agua. Entonces, estos cinco los analizamos desde una perspectiva cofeminista y yo querría compartiros brevemente cuáles eran los elementos claves que vimos, que van totalmente en línea con lo que se comentaba quizá en la mesa previa de ese capitalismo verde militar digital y luego, muy brevemente, en qué medida nos parece que esta herramienta de política económica lo que viene es a impedir la posibilidad de una transición socioecológica radicalmente distinta en clave ecofeminista. Entonces, terminaré con esa parte. Entonces, siete puntos clave en torno a los PERTE. Decíamos, en primer lugar, muestran, son claramente un ejercicio de ese, de lo que podríamos llamar, Gonzalo lo llamaba mitos, nosotras lo llamábamos de un tecno-optimismo capitalista, es decir, de un doble acto de fe. Primero, un acto de fe en los mercados, nos creemos que de verdad los mercados capitalistas traen consigo bienestar, traen consigo bienestar porque además generan empleo y porque producen elementos necesarios para la vida y además un ejercicio de optimismo en creer que podemos llevar a las empresas, y en concreto a las grandes, por la senda de la responsabilidad social y ambiental. Entonces, esto es, dicho de otra manera, el cuento de siempre de la mano invisible del mercado. Entonces, claramente, esto es una narrativa que está detrás, al leer los PERTE se ve con toda claridad. Y un acto de fe, no solo en los mercados, sino un acto de fe también en la tecnología. Es decir, creer que con tecnología vamos a poder desacoplar crecimiento, no económico, ojo, mercantil, y consumo de materia, de energía y generación de residuos, es decir, esa desmaterialización de la economía gracias a la tecnología, que se va a poder aumentar la competitividad, por supuesto, pero también que vamos a poder resolver todo tipo de problemas socioeconómicos que tenemos entre manos. Lease la falta de cuidados adecuados en situaciones de larga duración, lease las casas del agua, por ejemplo. Eso sí, este doble ejercicio de tecnooptimismo capitalista en su versión siglo XXI. Es decir, tecnología no es cualquiera, es la apuesta por la digitalización, y ojo, no cualquier digitalización, sino la digitalización corporativa, que a nosotros nos parece central preguntarse en manos de quién está, o sea, quién está liderando este proceso de digitalización. La digitalización entendida como una cadena de valor de sí misma, y también como un medio para el resto de cadenas de valor. Y tecnología del siglo XXI, no solo por la importancia de la digitalización, sino por la importancia también de lo que podríamos llamar las bioeconomías, es decir, la profundización de la vida como elemento, como mercancía, como pura mercancía, y de la vida además despiezada, es decir, resumir, segmentada hasta sus versiones más nimias, que sería, por ejemplo, la idea de la salud genómica, entonces entender la salud en base a los genes mismos. Y la vida en su conjunto, entendida como un elemento de las cadenas de valor, aquí entran la salud, los cuidados, el agua, la alimentación. Y es también este ejercicio del tecnooptimismo capitalista, versión siglo XXI, no solo por la profundización que decíamos de esos dos mitos hasta el último restriccio de la vida, sino también porque son conscientes, digamos, de cuál es el punto débil de los PERTES, que sería esa carencia de fuentes, básicamente de fuentes energéticas, y acompañada con ella de materiales críticos, ¿no? Entonces, en este sentido, se decía, el España puede, será solo un España podra en la medida en que reduzca su dependencia energética de materiales del exterior, y eso también se tiene en cuenta en los PERTES, y por eso se plantea esa transición energética, como se dice, Designed and Made in Spain, tal cual lo dicen, ¿no? Con esa apuesta por la electrificación, por las renovables innovadoras que dicen, y por el hidrógeno. Antes de continuar, que no he empezado por ahí, que debería. Los PERTES, su núcleo duro, es una apuesta por posicionar al Estado español en las cadenas globales de valor. Entonces, esa es la apuesta fuerte de los PERTES, mediante la digitalización y la modernización tecnológica, digital, pero no solo, en esa clave de bioeconomías que decía antes, está subvencionado por las instituciones públicas, de lo cual venimos hablando, un nuevo papel del Estado como financiador fundamental y directo y expreso de la actividad privada, porque luego está claramente liderado por las grandes empresas privadas. Entonces, estos son los PERTES con ese primero ejercicio de tecnooptimismo capitalista, versión siglo XXI. Segundo, ¿qué es lo que decíamos? Ese ejercicio de tecnooptimismo capitalista se basa en una negación de las bases materiales que sostienen la vida. Entonces, es una doble negación de lo que podríamos llamar el territorio tierra, siguiendo, digamos, la estela de las compañeras feministas comunitarias latinoamericanas, del territorio tierra y también del territorio cuerpo. En los PERTES no hay planeta, no se habla del planeta y no se habla del trabajo humano tampoco. Hay una doble negación del trabajo del ecosistema, si queremos llamarlo así, y del trabajo de la gente misma. La negación del ecosistema, no me meto tanto aquí porque creo que se ha trabajado más antes, pero elementos clave para poder negar esa base material, esa base metabólica, de toda cadena de valor que luego podamos poner en marcha, es la reducción de la idea de colapso ecológico a la idea de cambio climático, además medible en términos de emisión de gases de efecto invernadero, lo cual permite además toda suerte de ejercicios de ingeniería contable, con la emisión dichosa de gases, acompañada también de una perspectiva, como decía la compañera Ruth, de uso y no de ciclo, es decir, nos olvidamos del conjunto del ciclo y solo miramos a la parte final. Entonces nos olvidamos del ciclo del agua y solo miramos el uso final del agua, o nos olvidamos de todo lo que ha sucedido para poder obtener energía de una determinada manera y solo vemos el final, digamos, del proceso. Entonces todo esto permite no ver cómo todas esas cadenas globales de valor se despliegan sobre esa dinámica extractivista de la que nos han estado hablando antes y sobre ese ejercicio o sobre esa puesta en marcha de megaproyectos, tanto de corte más de toda la vida, por decirlo de alguna manera, como de corte más moderno, como podría ser la sustitución de las viejas grandes obras hidráulicas por el ciclo de digitalización del agua, que en última instancia es una nueva forma de megaproyecto, siglo XXI. Y luego, por otro lado, decía, es una negación también del trabajo humano. En los PERTES no se habla en ningún momento de trabajo. De lo que se habla es de la posibilidad de sustituir trabajo por tecnología. Esto, por ejemplo, en el ámbito de cuidados es clarísimo. Para resolver el problema de cuidados, ¿qué vamos a hacer? Tomotizar los hogares y la gente mayor en el proceso de envejecimiento va a estar estupendamente cuidada. Para garantizar salud, ¿qué vamos a hacer? Investigar en salud genómica, en medicina de precisión, en terapia avanzada, en ciencia de datos aplicada a los individuos. Entonces, la sustitución, la idea de que podemos sustituir todo trabajo humano por tecnología. Y del único empleo que se habla es de esos empleos de alta cualificación y de alta calidad que se van a crear. No existen, por decirlo en plata, trabajos de mierda en el camino. No existen trabajos no remunerados. Y hay un silencio absoluto sobre el papel de los hogares como colchón de todo aquello a lo que no llegan ni los mercados ni las instituciones públicas. Entonces, los hogares no existen, el trabajo no remunerado no existe, ni siquiera en el perte de cuidados. Ni siquiera ahí se menciona. Entonces, y quizá el más paradigmático de esta doble negación del territorio de tierra y del territorio cuerpo es el perte agroalimentario. Hay un perte agroalimentario en el cual no se habla en ningún momento de tierra ni de agricultores, mucho menos de personas jornaleras. Entonces, bueno, segundo elemento clave es la negación de las bases materiales que sostienen la vida, que permite sostener ese doble ejercicio de fe capitalista y tecnofimista. Tercer elemento. Se habla de cadenas de valor, pero no se habla en ningún momento ni de derechos, ni de desigualdades, ni de conflictos. Entonces, no se menciona en ningún caso derechos que están ya instalados como el derecho a la energía, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Todo un perte de salud sin mencionar el derecho a la salud. Y mucho menos se habla, por tanto, de derechos por cuyo reconocimiento estamos luchando como el derecho al cuidado o como el derecho a la energía. No se menciona tampoco las desigualdades en ningún momento. Por supuesto, las cadenas de valor son territorio libre de relaciones de desigualdad y de poder. No existe, no se menciona en ningún momento la pobreza, ni la energética, ni la alimentaria, ni la hídrica. No se menciona en ningún momento las desigualdades. En el propio perte de cuidados en ningún momento se habla de desigualdades del género en el reparto de los cuidados. Ni te cuento ya para hablar de desigualdades de reparto de cuidados por clase social, por racialización o desigualdades en función de la diversidad funcional. No se habla en ningún caso tampoco de la salud como un elemento de salud pública o de los condicionantes colectivos sociales de la salud. La salud es una cuestión radicalmente individual y además de un trotito del cuerpo, pues del ADN o de las partecitas en las cuales nos vayan a ir despiezando. No se habla tampoco, decía, de conflictos, ni de los actuales, ni de los futuros que van a surgir claramente asociados. Por ejemplo, los conflictos que surgirán asociados al uso del agua, para el regadío, para los microchips, que son una industria que consume muchísima agua. No se habla de conflictos que surgirán sobre la tierra. ¿Para qué? Para las macrogranjas eólicas. O la tierra para el perte agroalimentario en esa agricultura digitalizada también. Entonces, de lo único que se habla un poquito es de los efectos beneficiosos que va a tener en clave de cohesión territorial, pero porque lo que se va a hacer es insertar a los territorios en las grandes cadenas de valor. Entonces, no se habla de reequilibrio poblacional, de redistribución de recursos, no se habla de recampestinización en ningún momento, sino de integrar a los territorios en esas grandes cadenas globales de valor. ¿Qué es lo que se puede prever? Un fuerte crecimiento del conflicto entre territorios urbanos y rurales. Y, desde luego, en ningún momento se menciona el punto de partida de una posición global, que con todo lo que tiene la Unión Europea con respecto a otros, pero no deja de ser una posición privilegiada, como también comentaba Sabia al hablar de norte global, de entre sur global. Dos, de hecho, al revés, lo que se reconoce es que lo que se quiere es mejorar el posicionamiento internacional del Estado español. Entonces, eso se deja claro. En cuarto lugar, esta negación de derechos, de desigualdades y de conflictos, lo que tiene es su contracara de que es una retórica absoluta de una lógica crecentista y reindustrializadora sin ninguna responsabilidad global, que decimos. Entonces, la matriz productiva no se lee como colectivamente poner las condiciones de posibilidad de la vida o los recursos necesarios para garantizar derechos, o en ninguno de esos términos, sino que se lee en clave de acumulación de capital, en última instancia, de un proceso de valorización de capital. Entonces, no hay una pregunta sobre cómo van a ayudar a garantizar necesidades básicas, sea la alimentación, sea la energía, sino sólo cómo se va a modificar el proceso productivo sin cuestionar en ningún momento el uso final. Por ejemplo, claramente, en ningún momento se cuestiona el uso final de la energía. Ya, por supuesto, no para reducir, pero tampoco para quien, digamos, la pregunta de quién disfruta la energía que se crea, supuestamente, de un modo un poco más verde. Entonces, dicho de otra manera, las dimensiones de la vida son alimento que vehiculiza este proceso, esta puesta en marcha de las cadenas globales de valor y de acumulación. Por supuesto, en ningún caso se va a hablar de los pasos necesarios para un decrecimiento planificado, del metabolismo socioeconómico, etcétera. O sea, eso ni se menciona. Y esto, por ejemplo, se ven cosas prontontas como cuáles son los ministerios que están detrás. Entonces, detrás del PERTE de agroecología, la copresidencia la tienen el Ministerio de Agricultura, pero también el Ministerio de Industria. Detrás del de Ciencia la tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia. El de Cuidados es que ni siquiera esta igualdad en la presidencia lo tiene el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y esta lógica crecentista se ve también muy claramente en el objetivo declarado de que toda entidad que forme parte de los PERTE es el objetivo de que crezca y se internacionalice. Y esta lógica se aplica igualmente a las pymes y se aplica igualmente a las entidades de economía social. Sin abrir, por ejemplo, la pregunta de si una entidad de economía social puede ponerse a crecer desbocadamente e internacionalizarse y seguir siendo una entidad de supuesta economía social. Eso en ningún caso aparece. En quinto lugar, se basa en privatizaciones no encubiertas. Es una apuesta declarada y pública por las privatizaciones, por esa lógica de la colaboración público-privada que se dice, que tiene impactos distintos según el nivel de privatización de partida. No es lo mismo, por ejemplo, una tierra que ya está privatizada y que se prevé un mayor acaparamiento. No es lo mismo en la energía que está privatizada y lo que se hace es perder la oportunidad de abrir la pregunta sobre la remunicipalización. O en el agua lo que se hace es ensalzar la privatización que viene en marcha desde el 2008. Y en cambio, en otros sectores, como puede ser salud y cuidados, lo que es una pugna por cuáles van a ser los agentes que cojan más fuerza, si lo público, como en Sanidad, había sido hasta ahora o cada vez más privatizado, o en cuidados que ya surgió muy privatizado y ahora la pugna es por esa idea de si lo público-comunitario, quién forma parte de ese comunitario y si lo comunitario abre paso también a un tejido empresarial con un cariz un poquito más amable que es esa economía social internacionalizada y crecida, que es lo que se está priorizando en el ámbito de cuidados. Entonces, este enfoque privatizador es reconocido e implica de por sí un trasvase enorme de recursos públicos a manos privadas. Nos preguntamos además cuál va a ser la rueda de alimentación entre este proceso privatizador y el proceso de digitalización, porque la digitalización per se implica una generación de una riqueza, entre comillas, enorme, que se va a poner en manos privadas. Es decir, el PERTE de cuidados que va a digitalizar los cuidados, ¿qué va a pasar con todos esos big data que se generen, también en el de salud, también en el del agua, en todos ellos, van a ir directamente a manos privadas? Entonces, aquí creemos que además hay una espiral creciente privatizadora, digitalizadora, de la cual no se habla. Es cierto que los PERTE mencionan otras entidades que escapan un poco de esta lógica. Habla de pymes, habla, como decía antes, de economía social, habla de comunidades energéticas, pero además de hacerlo desde esa lógica crecentista, les dedica, digamos, cuantías menores, siempre en la periferia, de acceso sumamente complejo y sin ningún mecanismo para garantizar una lógica que sea de verdad un poco más democratizadora. Entonces, periférico y en todo caso podemos prever más bien una captura corporativa de ese ámbito que podríamos llamarlo comunitario, que no ningún tipo de apuesta por lo comunitario, por mucho que luego digan que lo comunitario está, ¿no? En sexto lugar, los PERTE se construyen desde la opacidad, desde la falta de transparencia y desde un ejercicio centralizador. Entonces, hay una captura corporativa clarísima en lo que ha sido el proceso de elaboración. Las grandes empresas estuvieron haciendo sus manifestaciones de interés que se decían y en muchas es que la letra, pero es que la pura letra es la misma, la de las manifestaciones de interés que hicieron las empresas y la que aparece al final en los PERTE, pero más allá de cómo fue el proceso de gestación, la gobernanza que se prevé es abiertamente esa colaboración público-privada. En todo se habla de generar alianzas público-privadas. Y la ejecución, pues de la ejecución sabemos muy poco, como se decía ya anteriormente. Entonces, la ejecución es sumamente opaca y lo que podría ser un poquito más transparente serían las convocatorias, pero para que os hagáis una idea, en el PERTE de energía, las convocatorias que son un poco más transparentes son un 4% de los fondos. Entonces, es absolutamente opaco el cómo se maneja. Al mismo tiempo, de vez en cuando mete algún elemento que se ha reivindicado como un ejercicio de democratización, le hace comunidades energéticas, le hace el observatorio del agua, pero en todo caso siempre de una manera que lo desactiva. Por ejemplo, el observatorio del agua, que se va a dedicar a dar sellos de calidad y no hacer un proceso, un ejercicio de supervisión y garantía del derecho al agua. Y elementos como, por ejemplo, la mesa de cuidados que puso en marcha el Ministerio de Igualdad, pues ni habló de que se estaba aprobando al mismo tiempo un PERTE. Entonces, un ejercicio absoluto de opacidad y falta de transparencia. Y centralizador, que aquí los municipios son, como mucho, una empresa más que puede pedir juntos, no son otra cosa. Y en séptimo lugar, todo esto se hace casi sin lavado de cara. Porque si estábamos acostumbradas a criticar el lavado de cara verde y del Estado español que va de feminista morado, es que aquí prácticamente no lo hay. Entonces, sí se habla de que para acceder a los fondos, en su momento se dijo que las empresas tenían que firmar una declaración responsable de que en el ejercicio, en el uso de los fondos, no iban a hacer daño significativo al medio ambiente. Pero, ojo, en primer lugar, era una firma, una declaración. En segundo lugar, llegó el Repower Europe con la guerra ucrania y se quitó directamente esto, que en última instancia es más que una firma. Entonces, lavado verde casi no lo había y deja de haberlo. Lavado morado puede decirse que ni lo hay, aunque el Estado español sí que dice que tiene como un eje transversal la igualdad de género. Pero no hay ningún criterio, ningún tipo de exigencia, mucho menos ningún tipo de indicador. Y para nosotros aquí sí que hay cierta pregunta. Esto de ir ya, bueno, no hay por supuesto términos que estaban como que más o menos, digamos, muchas veces decimos nos roban los términos, nos roban la idea de agroecología, nos roban la idea de desinstitucionalización de los cuidados o incluso a veces la de derecho al cuidado. Es que ni siquiera los utilizan, derechos que otras veces hemos denunciado que nos roban. ¿Esto es como bueno, digamos que nos dejan usarlos de una manera más crítica, o está diciendo que ya no necesitan ni retórica? Y uno a esto ya con... voy ya hacia el final. Los PERTES, que son un instrumento clave de los fondos europeos, que en última instancia o en primera es un instrumento que nos habla de las características fundamentales del capitalismo verde militar digital, no tanto que sea el elemento fundamental para imponerlo. Los PERTES necesitamos leerlos como un instrumento de ese capitalismo verde digital que es un momento de rearticulación del capitalismo que es, como siempre, capitalista, que es heteropatriarcal, como lo han sido siempre, que es colonialista o neocolonialista, que es ecocida. Entonces el capitalismo se está rearticulando. Entonces, llamémoslo nueva fase o no nueva fase. Quizá deberíamos preguntarnos más cuáles son los elementos de continuidad y de discontinuidad entre el neoliberalismo de décadas anteriores y este capitalismo verde militar digital. Preguntarnos más, seguir ahondando en lo que estamos hablando esta mañana. ¿Cuál es el papel de los Estados, de las instituciones públicas en sentido amplio? Porque están teniendo un papel como más descaradamente de apoyo al sector privado y de transferencia directa de recursos públicos. Entonces, está habiendo un cambio en el papel que juega el Estado que necesitamos leer como un papel de consolidación del capitalismo, no como un papel de poner freno al capitalismo. Otro elemento que, a nuestro juicio, desde una mirada ecofeminista es fundamental, es esa mayor disputa, una grandísima disputa sobre el territorio tierra, pero también sobre los territorios cuerpos, sobre las vidas concretas. Entonces, una mayor disputa sobre los territorios cuerpo-tierra. Insisto en esta idea porque nos parece fundamental ser capaces de hacer una lectura, digamos, de denuncia ecológica, por decirlo de alguna manera, y de denuncia también del ataque a la vida humana que tiene el capitalismo, llevarla siempre de la mano. Entonces, mayor disputa sobre el territorio cuerpo-tierra y, a la vez, mayor negación que nunca del territorio cuerpo-tierra. Entonces, ¿se da ahí como un desencaje? ¿Qué está pasando con la vida misma convertida en nicho de negocio, hasta en sus versiones más chiquitinas, en este auge de las bioeconomías y de la digitalización? ¿Qué papel distinto están pudiendo jugar los cuerpos también ahí? ¿Qué captura desigual hay de nuestras vidas, de nuestras formas de estar en el mundo? O sea, por aquí no es algo que hayamos explorado en el informe, pero sí nos preguntábamos, ¿está habiendo cambios que implican también una captura distinta de nuestro modo de estar en el mundo? Y quizá también un momento donde hay mayor visibilidad de los hilos de continuidad entre el sur global y el norte global, como decía Sabi antes. O sea, la deuda parecía que era un asunto de los países del sur global, luego nos comentaba Cito, ha sido siempre una cuestión que en un momento dado los del norte global pudieron decir como conmigo no va cuando sí iba, y ahora los hilos de continuidad están más claros, tanto en el sentido de cómo los megaproyectos y el extractivismo están atacando también a lo que nos queríamos las zonas de acumulación del planeta, tanto como en cuestión de cómo el proceso de precarización vital está atacando al norte global, es decir, hay un cercamiento global de las condiciones de vida, las crisis de reproducción social no son ya del sur global, son del centro del monstruo, podríamos decir, en clave de cómo afecta la deuda, en qué distintos sentidos el norte global, por decirlo de alguna manera, se está periferizando. En última instancia lo que nos hablaría es que el capitalismo es un proceso de acumulación sin fin, por despojo, y entonces no existen, digamos en tendencia, lugares seguros en el planeta, o sea, no existen lugares a salvo. Entonces, bueno, por aquí creemos que hay que preguntarse un poco más. Y termino ya diciendo, a nuestro juicio este capitalismo verde digital lo que hace, obviamente, es inhibir la posibilidad de una transición ecofeminista. Una transición ecofeminista que, muy en resumido, diríamos, para nosotras tiene como dos grandes movimientos que tienen que darse de manera simultánea. Un movimiento decrecentista, por llamarlo de alguna manera, en el cual incluiríamos una triple idea de decrecimiento. Un decrecimiento metabólico con justicia global, como se ha venido repitiendo, totalmente en línea contraria a lo que está sucediendo hoy, que es más bien un decrecimiento inevitable con una lucha por quién se queda, o sea, a quién siga acaparando y a quién despoja. Entonces, un decrecimiento metabólico con justicia global. En segundo lugar, un decrecimiento del poder corporativo. Entonces, es la idea de que hay que quitar poder y recursos al capital. O sea, hay que poner en marcha un proceso de descorporativización. Dicho de otra forma, para garantizar necesidades básicas no hay que crecer, hay que redistribuir. Creemos que para nosotras esta es una máxima fundamental. Y un decrecimiento también de modos de vida basados en el acaparamiento. Y esto tiene que ver con otros cambios de otro corte, que no es tanto de los instrumentos, digamos, que se ponen fuera, sino de cómo estamos colocadas en el mundo. Acaparamiento, que significa acaparamiento de dinero ajeno, pero también de tiempo de vida ajeno, de trozo de planeta que les corresponde a otras personas. Entonces, modos de vida basados en el acaparamiento en un sentido amplio. Y esto acompañado, decimos, de un sacar de lo invisibilizado la responsabilidad concreta de sostener la vida en un contexto de ataque reforzado a las vidas. Entonces, esta responsabilidad está cada vez más metida en las casas porque creemos que en este marco de este capitalismo verde militar digital está dándose un proceso de nuclearización de la vida. La responsabilidad de sacar la vida adelante está cada vez más metida entre cuatro paredes y nos aíslan. Entre cuatro paredes y un Estado militarizado tiende a no quedar nada. Entonces, ¿cómo romper con esta tendencia y construir responsabilidad colectiva? Y a nuestro juicio sería alimentando al menos tres espacios. El espacio de lo público-comunitario, el espacio de algo que podríamos llamar economías otras, que serían aquellas que no se mueven por el ánimo de lucro. Obviamente no me voy a liquidar esto en 30 segundos, ahí lo dejo. Y el espacio de lo que podríamos llamar hogares, familias elegidas, que hay quien lo llama, en red y con un funcionamiento radicalmente distinto al que tienen actualmente. Entonces, y creemos que para este doble ejercicio de quitemos por arriba para sacar responsabilidades de por abajo, poniéndolas en espacios socioeconómicos de verdad democratizados que se muevan en torno a una lógica de sostenibilidad de la vida, creemos que la lucha desde los propios mercados capitalistas y en los propios mercados capitalistas es imprescindible, en ese sentido la lucha sindical es imprescindible, pero una lucha en y sobre los mercados es que no esté capturada por la lógica de mercado. Entonces, ¿cómo hacemos una lucha en y desde los mercados desde fuera de lógicas de mercados? Y esto sería como pregunta central, necesitamos por tanto a nuestro juicio luchas fuera de los mercados, pero también dentro, y todas ellas desde lógicas no capturadas. Entonces, ¿cómo nos salimos de esta rueda del hámster? Como no vea resolución, yo ahí lo dejo. Gracias. 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 Gracias.